40 Soy Javier Calvo, soy Javier Ambrosi Y esto es Canción de reggaetón o Canción Cristiana Mmm, interesante No es lo mismo, al fin y al cabo Para mí es reggaetón Para mí también Reggaetón Sí, reggaetón ¿No? No, que es que mi intuición me decía Cristiana y no la serie Pues mira, la serie va... Vamos, o sea... Con la serie Estela Maris van a petarlo, ¿eh? Estamos, diría reggaetón Pero es que seguro que es una frase que seguro que es de ambas A ver, reggaetón Esta me la conozco Esta es de Rosalía Sí, sí, sí No, esto no es canción religiosa Ojo, es que cuando las descontextualizas, fíjate Cosas dicen Es verdad, es Es para reflexionar Como dicen en la Mesías Todo es lo mismo Esta es de la llamada Claro Esto que es reggaetón o religioso Esto es reggaetón religioso Entre reggaetón y canción cristiana, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esta es religiosa, ¿no? Sí, vale Religiosa ¿Cómo era este? Hakuna Vaya temazo Es un temazo brutal Menos mal que estás tú aquí Se montan festivales Sí, hay, hay En el JC Rock lo intentamos, no quisieron Amo Religiosa también Yo digo reggaetón ¿Sí? Joder Karol G Yo que quería que me invitaras a una cerveza o algo Tengo que tener que invitar yo Qué pena no haber apostado Mierda Suscríbete y entérate de todo ¡Suscríbete y entidad! 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 ¡Gracias!